El gerente de Veolia Tunja, Manuel Barrera, manifestó que no es cierto que Tunja tenga las tarifas más costosas en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado. Según Barrera, en la capital boyacense, se cuenta con un estudio el cual se encuentra a disposición de la comunidad. Y con respecto al tema de aguas residuales, el gerente de la entidad manifestó. Nosotros tenemos un PSMB, es un plan físico financiero y las obligaciones que tenemos con la corporación para alcanzar esas metas o esos objetivos de calidad de esa cuenca. Nosotros venimos cumpliendo al 100% ese PSMB. La planta y sus módulos han entrado de acuerdo a lo que está planteado en ese PSMB. La remoción de la carga orgánica que producen las aguas residuales se está atendiendo de acuerdo a lo que dice el PSMB. Y estamos, entre otras cosas, en el último año del quinquenio, donde se nos va a valorar hacia el futuro el cumplimiento de ese PSMB. Desde luego, Tunja está cumpliendo, pero evidentemente hay aguas residuales que siguen siendo vertidas al río sin tratamiento. Hoy, más o menos, estamos tratando el 60% de las aguas residuales, cumpliendo con las remociones que están acordadas. Y eso ha generado una transformación importante en el río. Pero se siguen presentando y se siguen vertiendo por parte de Tunja y otros sujetos pasivos, que es importante destacarlo, aguas residuales, con lo cual esos efectos generan la nitificación, que es lo que está experimentando la represa de la playa. Que por esa nitificación, entonces, se produce un vegetal que, digamos, ahoga y asfixia un poco ese ecosistema. Gracias.